... ...votaciones ilegales, desobediencia a la autoridad y cargas policiales... ...con estas imágenes del 1 de octubre todavía en la retina... ...los albaceteños nos cuentan qué opinan sobre la situación en Cataluña. Pues que no se debería haber llegado a eso. Es un pulso entre los dos y han metido al resto de la gente con los medios y todo eso... ...y nos están metiendo ideas. Y es que para muchos... ...los que están destrozando lo que está hecho. Por lo que no están de acuerdo con la independencia de Cataluña. Salir de España la veo un poco ilógica. Es que somos todos España. Es una parte de España en que debería seguir siendo. En lo que también coinciden los albaceteños es en que el 1 de octubre fue un día duro para todos. Imágenes pergonfosas, peleas entre policías nacionales y la gente. Y bueno, creo que mientras no haya sentido común nunca se va a arreglar este problema. La policía actuó como actuó también la gente contra la policía. La Guardia Civil y la Policía Nacional sí que defendían a España y los mozos de escuadra no. Y creo que no debían de haber permitido llegar al punto que se ha llegado. No estoy nada de acuerdo con la violencia que ha habido. Ni tampoco estoy de acuerdo con la violencia que hay por parte del pueblo catalán hacia las fuerzas. Situaciones provocadas por la falta de diálogo, decían los vecinos de Albacete. Estamos en manos de gente que piensa poco y cuando piensa no lo hace bien. Además de los enfrentamientos hay quien considera que el referéndum ilegal dejó al descubierto las verdaderas intenciones de los independentistas catalanes. De tener publicidad, estar todos los días a todas horas en todos los telediarios. Es una tomadura de pelo, porque eso de poder votar cuatro veces y en una ciudad o en un pueblo que el censo es de 400 que salgan mil votos. ¿Y cuál sería la solución de los albaceteños a esta situación? Más unión y no tanto separatismo de asunto de dinero. Dialogar sobre todo. Darlo más adelante tranquilamente sobre la mesa porque como dice el gobierno esto es una democracia. Esa es la que hace falta el diálogo y ya está. También hay quienes consideran que se debería hacer un referéndum, eso sí, bajo la legalidad. Si una cosa es ilegal, cuando la hagan, tomar las medidas que haya que tomar, pero no darle a la gente que no tiene culpa de nada. Respeto que tengan un referéndum y tal, pero en condiciones legales, que sea todo, incluso a nivel nacional. Que de una forma legal puedan votar. Y aunque hasta el momento no puede ser. Y eso no puede ser porque la Constitución no lo permite. Con la herramienta del diálogo, los albaceteños apuestan por crear la fórmula para acabar con la tensión en Cataluña. Que la gente recapacite. Que cambien a todos los políticos y los que entren nuevos se sienten y hablen. Estos son días difíciles para los ciudadanos. ¿Qué esperan se solucione pronto el conflicto en Cataluña? ¡Gracias! Gracias.